¿Por qué te vas? Llego el amor, llégo el amor ¿Por qué te vas? Si me dices que me quieres Que de amor por mí te mueres Y yo sé que es la verdad ¿Por qué te vas? Destruyendo nuestras vidas Eso es una cobardía Sé que te arrepentirás No, por favor Deja de escuchar a otros Que este amor entre nosotros Jamás, nunca morirás No, por favor Ya desiste de esa idea Permitime que te quiera Como siempre y mucho más Llego el amor Llego el amor Ahora está bien Ahora está bien Se calla tus ladrimitas Eres tú la persona que yo hago ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Que te quiera Como siempre y mucho más No, 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 no No te vayas mi vida por favor Que sin ti me muero Que sin ti me muero Corazón No te vayas mi vida por favor No te vayas mi vida por favor Que sin ti me muero Que sin ti me muero Corazón No te vayas mi vida por favor No te vayas mi vida por favor No te vayas mi vida por favor